Ay, carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. Carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna. ¿Escuchaste eso? Sí, pero no vi nada. ¡Ah! Creo que vi algo en la ventana, creo que se lo anima a Santa Elena. Los fantasmas no existen. Pero sí, yo lo vi. ¿Para dónde vas? Al parrón de Don Ramón. ¿No llevas? Es para grandes, no pueden ir. ¿Carmentea, ya está lista? Sí. ¿Podemos ir? ¿Por qué no? Siempre hay un ruiseñor que la mira con pasión, deseosa. Suiseñor que la mira con pasión, deseosa. La fantasía de sus años comenzó, y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres, cuide siempre tu esplendor. La fantasía de sus años comenzó, y en una flor hay muchos rasgos inocentes. Dios te bendiga, bella, hoy, mañana y siempre. Que el sol que encuentres, cuide siempre tu esplendor. Quince años para contar las estrellas, quince años para empezar a vivir. ¿Cómo estás, Don Ramón? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchachos. Don Ramón es el hombre tan bonito que le pudo dar tierra donde le acobre. Pues, hombre, no era mi hija. Cuando nació, que a propósito de eso está cumpliendo hoy sus quince años. Y quiero hacerle un buen parrando, ¿eh? Oiga, Don Ramón, yo tengo un conjunto bien creyente. Quieres, lo busco. Pues, muchachos, es el momento oportuno. Vaya y búsquelo. Ya lo busco. Ya lo traigo. Bueno, muchachos, ¿cómo va la vaina? Aquí, Don Ramón, ¿cuándo es la carne? Esa, ya se mató un poco de leña. Vaya y traigo unos trucos más, ¿para qué? Porque hay que tenerlo a buena hora. Listo, patrón. Buenas, Don Ramón. Buenas, muchachos. ¿Y eso qué lo trae por aquí? Bueno, Don Ramón, es que yo quiero hacerle una preguntita. Dígame, ¿cuál será, muchachos? Don Ramón, es que yo quiero pegarme una cantadita esta noche. Y María Elena me dice que toca con su venia. Pues, Jesús, le voy a traer unos músicos. Es buena la hora y los momentos oportunos. ¿Qué le bola? ¿Qué tal, Ramón? Claro, muchachos. ¡Camparrón, chaparrón! ¡Camparrón! Era un 16 de enero con la brisa mañanera. Cuando escuchaba yo y cantaba a la montañera, el busco por si un albentro lamentaba la tragedia. Y sucedía en el barranco, casa de Ramón Herrera. Y fue cosa de lamentar como algunos no creyeran. Por amor a una mujer, dos hombres dieron pelea. Él estaba dando discusión por delicada belleza. Les contaré como historia lo que pide usted la puerta con el ojo entrecerrado como jabilante sierra. Y contemplando aquel desorden como Benahueca llena. ¡Has estado! Hola, Carte Encada. Hola, Camilo. Hubo a aquellos que trajeron toda su familia. ¡Muyense! Amigos, gracias por haber venido a este humilde homenaje en los 15 años de mi hija María Elena Herrera. Brindemos, como dicen nuestros ancestros, para espantar los malos espíritus. ¡Salud! 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 ¿Quiénes son? Yo no sé patrón, pero si quieren yo los trancho. ¡No! Es una ley del género darle la mano al que llega, el que está adentro se atiende y el que está afuera se apega. Más bien corren a las talanqueras, como si fuera un hermano que dio otras tierras libres. ¡Bueno patrón! Recordaba a Florentino y a su sombría leyenda, cuando vi llegar dos hombres, parecía que el diablo fuera. ¡No! 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 No! Buenas, yo vengo de Santa Rita, o te apunté con cualquiera. Buenas, yo vengo de Santa Rita, o te apunté con cualquiera. Buenas, yo vengo de Santa Rita, o te apunté con cualquiera. Buenas, yo vengo de Santa Rita, o te apunté con cualquiera. Con sin igual cobardía, y como apostando carreras, se fue dejando un amigo que acompañó en la reyerta, un finete forastero de lato de Santa Rita. Buenas, yo vengo de Santa Rita, o te apunté con cualquiera. Buenas, yo vengo de Santa Rita, o te apunté con cualquiera. Buenas, yo vengo de Santa Rita, o te apunté con cualquiera. ¡Gracias!